Ya que estamos en el bloque deportivo, ¿no van a hacer un comentario? Sí, en la corbata, por favor. Vamos a arrancar de vuelta. Arrancamos de vuelta el bloque deportivo, por favor, con la polca del ciclo. Dale, vamos. Ok. Ahí está, Daniel. Amando los colores de la corbata del señor Aníbal. A ver, cuente la historia de la corbata, por favor, Aníbal. Cuente la historia de la corbata. ¿Tiene una historia de la corbata? Tiene una historia de dónde compró, alguien le regaló. No puedo decir de dónde compré, porque si no me... En comercial. Ah, ya, ya. ¿Pero es la primera vez que usa o suele usar esa corbata? No, ya la usé. Tenía otra que tenía de manera... Este es horizontal. Y era vertical. Vertical. Ah, ya, ya. Y no sé quién sea propio de esa corbata. La corbata. Devuelvan, por favor, la corbata azul. Por favor, buscamos la corbata. Ponen el zócalo, buscamos la corbata. Buscamos la corbata de Aníbal. Salud. Tenemos las salutaciones, justamente. Vos sabés que se hizo esperar el tuit de Olimpia y llegó finalmente el posteo del Club Olimpia. Felicitando también a... Sí, yo vi eso. Sí, viste. Bueno, mirá, arrancamos, por favor, imágenes. Ahí, ahí está. Bueno, 112 años del ciclón de Barrio Olimpia. Saludamos a PF, al Club Cerro Porteño, en ocasión de su nuevo aniversario institucional. Muchas felicidades a sus directivos, cuerpos técnicos, jugadores y a la inmensa afición azulgrana en este día festivo. O sea, es que le agarra a Cero en un momento bastante delicado deportivamente. Este es Comebol, feliz aniversario cerro porteño. Y la frase ahí abajito se ve debajo del zócalo. Cree en grande, ahí está el eslogan que utiliza habitualmente la convocatoria. 100%... No, 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 creen grande. Ahí está. El que todos estábamos esperando. Supuestamente tiene un mensaje subliminal. ¿Por qué? Yo no vi, no desifré yo. Saludamos a... ¿Por el negro de fondo? No, no, no es por eso. ¿Por qué? Por un nuevo aniversario, por un nuevo año de la vida institucional, feliz aniversario. Ahí no aparece, no, ahí está. Ahí donde dice ER, aniversario, supuestamente ahí se esconde el número 25. No, de hecho en Instagram, en Twitter, perdón, en la cuenta Out of Context, ahí estuvieron mostrando supuestamente el mensaje oculto. Ojo se ve. Bueno, que es Dani Huiza. Dani Huiza. ¿Te acordás de Dani Huiza, Aníbal? Te acordás de Dani Huiza. El gitano. El gitano. Bueno, después le voy a preguntar a Kiara y le voy a preguntar a Aníbal quiénes son los tres ídolos, bueno, los tres ídolos de cada uno, ¿verdad? En toda la historia del club cerroporteño. El gitano que siempre se acuerda, vos sabés que no pasa un aniversario en que no envíe un saludo a la afición. Sí, 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 cierto, es verdad. Muchos exjugadores del cerroporteño. ¿Y ese? Este es Bocelli. Mauro Bocelli. Mauro Bocelli. Campeón con cerroporteño en el clausura 2021. El título es milagroso del 155, ¿te acordás? 155. Y lloró aquella vez el Mauro Bocelli había estallado en llanto. ¿Y este? Ah, Virgilio Ferreira. Mi amigo Virgilio Ferreira acá. El máximo anotador de la historia del club cerroporteño. 96 goles tiene Virgilio Ferreira, el atireño. Así que le mando un fuerte abrazo a Virgilio ahí, este, mordiendo el escudo a su grana. Besando el escudo a su grana. Así que al querido Caí le llaman cariñosamente a Virgilio Ferreira. Bueno, tú tres ídolos de cerroporteño, Chiara, por favor. A ver un poco, Julio Santos. Sí. Julio Santos. Lo pienses mucho. Me estoy pensando todavía. Para mí, la verdad, la verdad, Julio Santos de por ahí pudo haber sido también a Chucarro. A Chucarro. En su época de cerroporteño, buen jugador de cerroporteño. Jugador de clásicos. Jugador de clásicos, exactamente. Porque hay muchos goles en los clásicos. Totalmente. Y yo creo que uno de los guíos... No me vaya que nadie fue a dudar, Chiara. ¿Por qué? No me vaya que nadie fue a dudar. ¿Quién es el último? No, te voy a decir Nelson Avedo. No, 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 no. No, yo creo que ellos. No sé si hay un tercero, ¿verdad? Pero no puede olvidarle. Bueno, a quien de Jonathan Favro. No, no, después te voy a decir. Guido Alvarenga. A pesar de que vistió la... La franja. No importa, la franja. En su época de cerro, ¿verdad? Mostrala a Aníbal, por favor. Mostrala a Aníbal. Son profesionales, tienen que trabajar, tienen que vivir, ¿verdad? Guido Alvarenga, por sobre todo. Después el Tigre Ramírez también. Tigre Ramírez, sí. En su momento destacó muchísimo. Y a ver, de esta nueva generación, de los que debutaron, ¿verdad? Y se consagraron en Cerro Porteño. A ver, ¿quién podría ser? Miguel Almirón. Sí, Miguelito Almirón. Miguelito Almirón, puede ser. No, embajador de Cerro Porteño, Miguel Almirón. Bueno, pero no pueden soslayar a grandes jugadores como Nino Arrúa, por ejemplo. Para mí el número uno, es cierto, yo no lo vi, pero me hablaron de Nino Arrúa, para mí Nino Arrúa. Después Chiqui Arce, en su momento también gran referente del club Cerro Porteño. Y sí, coincido. Virgilio Ferreira está en mi podio también, Virgilio Ferreira. Pero es cierto, en esta generación nueva yo creo que no hay un Chiqui Bodeazgo, es mi ídolo. Bueno, no sé, de por ahí se destaca Jan Fernández. Pero el verdadero ídolo del club Cerro Porteño, o sea, los ídolos, los verdaderos ídolos de Cerro Porteño van a ser aquellos que le den su primera Copa Internacional. ¿Oí está el ídolo entonces? No sé, en algún momento, en algún momento.